Hora de hacer directo Está todo lleno de mierda el teclado Listo para comenzar directo papi Che juego tragado Un suscriptor menos, no me digas Me quieres hacer sentir culpable, ¿no? Villa Gabo, tu contenido es una porquería Solo por pasarte un nivel difícil Te crees la gran cosa Y yo cuando dije que me creía la gran cosa, perdón Desde que te pasaste Bloodlust te volviste soberbio ¿Soberbio en qué sentido, weón? O sea, ¿cómo soberbio? Ya no respondes comentarios, presumes tus logros Ya ni siquiera saludas al chat No, pues bueno Hola amiguitos de YouTube, ¿qué tal están todos? Yo solo quería hacer un directo jugando la llorona De chill, como dice en el título Y ahora me están funando Antes hacías directo por amor a tus fans Y ahora solo haces directo para simple jugar y que te vean ¿Por qué tuve que perder la humildad de esta manera? Pasé Bloodlust por fin Me pasé Bloodlust, pero el costo fue la condena a mi fracaso Un fracaso asegurado Que surge por no querer hacer las cosas por pasión Sino para que la gente me vea A pesar de que solamente tenga como 15 personas en cada puro directo Pero de todas formas La cantidad no es lo importante Lo importante es tener humildad Y yo ya la he perdido Para siempre